La oficina del primer ministro israelí anunció para las próximas semanas una operación que busca rescatar y mostrar los restos del barco Altalena, que fue hundido por el ejército israelí en 1948. Según señalan, el hecho que el rescate sea posible no significa que sea fácil, porque tendrían que tomar la decisión si tirar de la nave a cabo entero o en trozos, dependiendo de su condición. Altalena trae un recuerdo significativo para los israelíes. Es el barco que Ben Gurion mandó hundir en la costa de Tel Aviv a poco de haberse declarado el Estado de Israel. La nave traía consigo un importante cargamento de armas y aproximadamente, entre otros, 800 refugiados sobrevivientes del holocausto nazi. Hoy en día, la decisión de Ben Gurion, quien nunca fue juzgado por su acción, a pesar de los años, sigue trayendo polémica en el pueblo judío. Les habló Are Gustavo Calderón para InfoLive TV. Gracias.